En San Luis, en 1926. ¿Y qué recuerdos tiene de esos años, cuando era niño, a qué jugaba? Yo cuando me sacaron de San Luis, cuando tendría como dos o tres años, o cuatro quizás, para Palma Soriano, que se mudó mi familia para allá. Mi mamá representaba al Conservatorio Urbón en Palma y San Luis. ¿Y cuáles eran sus juegos preferidos con los niños? No, teníamos carritos, unos carritos que me hacía mi hermano, uno de los hermanos mayores, y hablábamos los carritos, cargando piedras y eso de la línea, del ferrocarril y tierra, y jugábamos con carritos, porque era lo que hemos visto siempre las familias, camiones, máquinas y eso. Y entonces, cuando usted era niño, ¿qué soñaba hacer de mayor? En realidad, en aquel tiempo no se soñaba. Los sueños han venido después. En aquel tiempo, uno estaba y participaba en esto y participaba en lo otro, pero no decía, yo voy a ser, yo quiero ser. Ahora, como la gente siente afinidad por la música, me gustaría, yo quiero ser artista, quiero eso. Vino con una educación que se fue desarrollando en el pueblo cubano a través de la educación que fueron recibiendo en distintos años y específicamente ya a partir del año 60. ¿Cómo recorre usted? Que hay muchos años antes. A ver, ¿a qué edad se enamoró usted por primera vez? ¿Que a qué edad me enamoré? La primera, la primera jevita que usted le dijo, ay, qué niña tan bonita. ¿A qué edad? Bueno, ya, digamos, cuando tenía como 14 años. Pero no fue nada de relación ni nada, sino simplemente que me atraía aquella, aquella criatura. ¿Cómo se llamaba? El problema es que vive y está casada. Pero con 14 años... Solo puedo decir que no era de Santiago, era de un poblado cerca de Santiago. En aquellos, aparte de la música cubana, todos los ritmos, ¿le influenció algún ritmo internacional? Sí, cómo no, el merengue, la zamba, la música francesa. Yo tuve la oportunidad de acompañar con los tambores a Michelle Legrand en Varadero, en el Amfiteatro de Varadero. Los Tiraqueres, nosotros con Michelle Legrand. A mí me encanta la música francesa, toda esa cosa. ¿Cómo le surge la idea? ¿En qué se inspira para crear el pilón? Bueno, eso fue precisamente estando en el campo de maestro, allá en piloto del medio. Vi pilar el café. En aquel tiempo había un madero abuecado. Y en ese madero abuecado, daban con una masa. Echaban el café con cáscara, daban la máscara y se despegaba, se descascaraba aquello. Pero que al cantar ahí, se creaba como una melaza, como una pasta, algo así, que ensuciaba, evitaba que se pudiera seguir pilando. Entonces, el efecto de la jefa, se daba en los cantos, para que soltara eso. Y en el... Ese es el... El golpe del pilón. Eso me dio música, pero no fue hasta que lo ligué con el contrabajo del son, alguna rítmica variada de cubana. Y la sonoridad del órgano oriental, esa cosa cadenciosa del órgano, que parece que sí, que no. No, eso me dio la conformación de lo que es el ritmo pilón. Pacho Alonso lo empezó a interpretar y... Desde el 62 que empezamos a grabar... ¿Cuál fue el primer tema? ¿Cuál fue el nombre? Baila José Ramón. ¿Cómo decía? Dígame usted, me ponerme a hacer, hasta hace sesenta y tantos años. Baila que baila, José Ramón, baila este ritmo, que sea el pilón, esa es la cosa, más o menos. Más o menos era así. Estaba con los pies camino. Vaya, habían varios. Y hubo uno que lo hice, esa es creación de Pacho, que él trajo esa idea en un viaje que hizo de hacer ese número. Que es el rico pilón. Que es más adelante, es otro aire, ¿no? Tiene otro aire que no es la cosa lenta, cómoda del pilón. Y que, lógicamente, como ritmo de él, lo utilizó y eso no se podía evitar, con su grupo que lo tocara. Y es un número muy popular y muy bueno. ¿Qué es creación de Pacho? Eso trajo la confusión de que creían que, como se llamaba, rico pilón, creían que el ritmo pilón era de Pacho. El rico pilón, pero el ritmo es mío y él lo utilizó. Él lo dice en una entrevista que yo tengo grabada por ahí. Que él dice que el ritmo es mío y que lo hizo caminar. Esa es la situación del pilón. Bueno, yo fui muy observador en la calle de cosas. Cada uno de esos nombres tiene su origen. Por ejemplo, no quiero pierden mi camino. Yo, caminando por allá por los hoyos, pasé por un lugar donde había una discusión por una mujer que el marido estaba allí. Vino a buscar el marido y la mujer con quien estaba el marido le gritó. Yo no quiero pierdo mi camino. Lleva hasta tu marido, no sé qué. Y eso me dio la idea y hizo un número. Por ejemplo, que me digan feo. Nosotros acostumbrábamos a salir del instituto a pararnos en la puerta del teatro Cuba. A ver bajar las muchachas de la normal, que bajaban vestidas de blanco, parecían palomas. Y con sus corbatas. Cada corbata representaba un año en la normal. El rojo creo que era el primer año. El segundo año era el verde, el tercer año, el cuarto. Y entonces, en el cuarto año, las cuatro corbatas juntas. Ya le había una cosa muy interesante. Y venían unos vendedores de... Puchas de Gardemia, que venían de Dayamo, de por ahí, por Yara. Y se ponían a vender, venían en el tren, ahí frente al Tensén. Y bajaban las muchachas por ahí y uno le compraba eso. Y entonces un día pasó una muchacha, pasaron un grupo de muchachas, estábamos parados ahí. Y uno del grupo le dijo un piropo. No fui yo, yo estaba pendiente a otra cosa. Pero cuando ella me dijo, fue justamente en el momento en que yo miré. Y me dijo, mirá lo tan feo, qué sé yo. Y ese fue. Y me dijo uno del grupo, oye, ahí tiene un número. Y ahí surgió que me digan feo. Se popularizó el carnaval. Y entonces, por ejemplo, yo no me lo robé vigilante de la orquesta Aragón. Eso fue frente a la casa de Tony Alomage, el martes. Estábamos conversando ahí y pasó una muchacha y se le cayó el pañuelo. Y entonces uno del grupo corrió y le cogió el pañuelo y se lo dio. Eso fue sencillamente una muchacha con un pañuelo que se le cayó. En ese tiempo era cuando ya vigilaban la placita, había un policía en la esquina. Y había una tienda, una bodega, lo que llaman bodega, ustedes, una tienda de víveres, ahí. Al lado del teatro Martí, que hace esquina. Y entonces, ahí me impidió yo en el pañuelo. Yo no me lo robé vigilante, fue ella que lo trajo aquel pañuelito blanco, blanco reloj, porque yo le di. Y entonces dice, relata que yo estaba en aquella eterna cuando yo con otro del brazo, pasó y se le cambió el bañuelito blanco, surgió ahí. Y así han surgido otros números. Si me faltara el carnaval. Ese trajo problema. Ese no se grabó nunca, la grabó Laragón en Radio Progreso, pero no se hizo disco nunca de ese número. Por el problema, problemas que ya pasaron ya. Figures era muy jovencito, me llevaban a ver el carnaval allá por el año 36, porque yo vivía en Palma y nos mudamos para Santiago. Y vivimos en Santiago del 36 al 40, y el 40 volvimos para Palma. Pero en el 42 yo vine a estudiar a un colegio aquí que se llamaba Juan Bautista Zagarra. Vine interno a ese colegio, que estaba ahí en Aguilera, entre San Agustín y Clarín, que era de los hermanos Ibarra. Y frente tenía el colegio de las hembras, que se llamaba Gerbal. Y yo vivía atrás en el internado, detrás del correo, estaba el internado de ese colegio. Y ahí vine en el 42 para acá, hasta que fui al instituto, después estuve en el campo cuando me enfermé. En fin, una larga historia. Pero... ¿Cuál es el primer? En el 36, 1936, me llevaron a ver el carnaval que se hizo en la Alameda. Se desfiló en la Alameda. Y yo me acuerdo de aquello con muchachitos que me llevaron, mi familia a ver el carnaval. Y así, todos los años había que ver el carnaval. Ya después, cuando pasó tanta etapa de la década del 40, que yo estuve desvinculado a eso por el colegio, porque estuve fuera en el campo, por el instituto, ya disfrutaba del carnaval. Ya empecé a salir, a compartir que en la placita, con Joaquín Méndez Cominche, baila con una serie de compañeros, Tony Alomá, toda esa gente, a disfrutar del carnaval de Santiago en la placita. Y haciéndole música al carnaval de la placita. Ya era otra cosa. Ya era un participante y al triunfo de la revolución, pase a ser miembro de la comisión. En aquel primer carnaval, o aquellos primeros carnavales que usted vivió, ¿qué es lo que más le gustaba? ¿De cuál? Del carnaval, de todo lo que... Cuando ya yo disfrutaba el carnaval, bueno, la forma en que se hacía la actividad callejera, ¿no? Cómo se divertía la gente, cómo compartían, y cómo se confeccionaba la comparsa ya a partir del año 48, hubo un cambio en la forma de hacer con el trabajo que inició la placita, porque había muchas comparsas. Primero eran seis comparsas nada más. Que eran los hoyos, paso franco, guayabito, San Agustín, y entonces después subieron los paseos. Que ya eran... Que la diferencia del paseo a la comparsa, a la que llamaba conga, es que la conga era con corneta china, lo demás era con instrumentos de viento, en forma con orqueta, precisamente. Y ahí, la placita jugó un papel muy importante, como paseo. Estaba la kimona, estaba... Vaya, había un barrio, ahora no retengo todos los nombres de aquella comparsa. Y hubo años de 42 comparsa, entre comparsa y paseo, hubo años de esa, al principio del 40, entre el 40 y 45, que había muchas comparsa en Santiago de Cuba. Pero ya el fuerte que se hace del carnaval de Santiago empieza en el 48. Cuando empiezan las comparsas, hacer trabajo distinto a lo que se hacía antes. Porque antes era un tema, y ya sigue el tema. Pero después empezaron a hacer montaje, inicia la placita, haciendo la fantasía cubana, que fue una serie de fantasías que hizo la europea, la fantasía del vulgar Arán. Y entonces la fantasía cubana fue muy importante para el cambio que hubo en los paseos. Y ahí yo participé. La música que interpretaban las comparsas, lógicamente, eran congas. Pero los paseos, ¿qué tipo de música? Eran temas, temas estribillos, eran estribillos. Después fue cuando se hicieron los montajes, como esa de la fantasía, fue que se hicieron ya otro tipo de música dentro del trabajo normal de los paseos. Entonces ya eran ciertos números con una temática. Pero, por ejemplo, la placita tenía una desida, la rumba de la placita, que sabrosa va, con ella voy a gozar hasta mañana. La fantasía cubana se pasó. Ese era un tema. Si el jurado se va contento. Algo así que hablaba del jurado, conserva contento y el jurado no quiero bailar, con nosotros no tenga pena, somos los reyes del carnaval. Unas cosas así, que se, otros temas que se fueron ampliando. Porque al principio era ea, 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 ea. Y era cosas así, cosas, temas muy cortos, muy breves, trivillo. Pero después ya fueron temas y canciones más, más sólidas, más enteras. Y entonces de ahí fue el cambio, que fue caminando, caminando, hasta que llegó a nuestros días. ¿Cuántas carrozas salían entonces en el carnaval? Entonces no había en carroza. Al principio no había en carroza. La carroza entraron, ya por allá, empezó por las carrozas de las marcas de cerveza, que la Tuey mandó su carroza, que pasaba en La Habana y la mandaron aquí. La cerveza de Tuey, la cristal, la cerveza cristal también, mandó su carroza a Santiago allá al año 49, por allá. Vino el conjunto casino, vino el orqueste Fajardo, en fin, variado, varios grupos. Aparte de los desfiles del carnaval, había también bailes en plazas, o en lugares. Los bailes eran en la escuadra, que se bailaba contra ganíquel, lo que se llama victrola. ¿Se conoce cuál entra? Sí, sí, sí. Se bailaba con eso, no con orquesta. La orquesta era en las sociedades. Se bailaba en las sociedades. Estritería en las sociedades de blanco, de re blanco, y de mulato, y de negro. Es decir, que era una, más bien, era una discriminación económica, más que racial. porque dentro de la misma raza negra teníamos que había el negro negro, el mulato, el más claro, así. Había distintas sociedades, el casino cubano, la juventud social, en fin, distintas sociedades y por la sociedad de blanco estaba el country club, que era la élite, estaba el tenis club de Vista Alegre, que era un poquito menos, y de ahí para abajo había tres o cuatro sociedades blancas. En enramada estaba el, el, ¿cómo se llamaba eso? Una que había en enramada, y el, y allá el, el, en la Alameda, había también una... en cambio, ese, digamos, discriminación o racismo social dentro de las orquestas no existía, porque orquestas eran blancos, negros, mulatos y todo. No, había orquestas que nada más eran de blancos, había orquestas y sociedades que nada más contrataban orquestas de blancos, y las orquestas no entraban por la puerta principal, entraban por una puerta aledaña, entraban por donde entraban los empleados de las sociedades. Al desaparecer la sociedad del triunfo de la revolución, los bailes fueron para la calle. Ya en la, en la, ya antes del triunfo de la revolución, cuando, en la década del 50, ya empezaron aparecer los bailes en cuadra con grupos que se contrataban y se daban, pero, que no era mucho, no eran muchos lugares y eran clubes que se formaban como en el club de verano, que era un, un club de mulatos y negros y todo el mundo junto, que, hasta blanco se reunían en ese club. Maestro, y usted, el primer encuentro con la, por qué se hace música, músico, cómo llega la música. Yo, sí, empieza porque mi madre era profesora de piano, así que estuve oyendo música desde que nací, estuve aprendiendo algo de música, pero no, no seguí en eso cuando vine a estudiar para Santiago, pero ya después fui y empecé a componer y un conjunto de aquí que de un, el cantante le decían René del Mar, su nombre artístico, aunque el apellido era Sarmiento, René Sarmiento, me grabó el primer número que era sobre un reinado que se puso de moda, el Italian Boy, y de ahí la orquesta de Mariano Mercerón me grabó el Chacha de la Reina y ya de ahí me quedé vinculado en la música con Pacho Alonso que era uno de los cantantes de Mercerón y empecé a trabajar ya la música más en serio y ahí seguí hasta hasta el día de hoy. Su primera orquesta ¿cuándo la formó? Mi primer grupo lo formé en el 61 salió a la calle el 15 de septiembre del 61 los tambores de Enrique Bono eso fue el grupo que yo hice un grupo de percusión tuve trabajando un tiempo en la carroza de la Polar con Pacho con el grupo de Pacho pero como grupo mío los tambores de Enrique Bono ¿con cuántos componentes? cuando empezó empezamos con 7 yo tenía 7 que lo utilizaba yo representaba orquesta para proponerla a las distintas sociedades primero y después a los lugares de baile popular y tenía ese grupo pequeño que yo lo llevaba como como protección al cliente de tener el ritmo santiaguero en la calle y un día los vi tocando bajo estando en vanes lo que es la provincia de Holguín ahora yo estaba en el hotel en el balcón y ellos estaban habían salido a dar una vuelta en la ciudad y empezó a llover y los 7 aquellos se metieron en un corredor y empezaron a tocar el Danubio Azul en tiempo de Conga y me llamó la atención y dije se puede hacer una orquesta de percusión y le dije a ellos que cada uno buscara a 7 miembros y así reuní 49 y después completé con un instrumento que no se utilizaba en la música profana que era porque fue la música mágico-religiosa que es el chequeré a mí me llamó mucho el chequeré en el grupo había uno que vendía este querer y lo llevaba para vender pero era muy religioso no dejaba que lo tocaran pero un día en la Habana estando fuimos a la Habana a complacer a un grupo de amigos de la Universidad de La Habana que a través de uno de Holguín que amigo nuestro quería que le prestara el grupo bueno fuimos allá los 7 y estando tocando en la calle en una camioneta que tenían ellos yo oí el sonido del chequeré y dije uno lo ha dicho él no quería por fin movieron el chequeré y me gustó tanto que cuando hice el grupo grande puse 5 chequerés en una maraca y 4 chequerés y entonces así empezó el chequeré en la música profana la primera vez que se utilizó el chequeré en la música profana fue en los tambores de Enrique Bond ¿qué ritmos eran los que los que interpretaban? bueno ya ahí utilizábamos todos los ritmos cubanos además algunos toques que fuimos creando propio para el grupo pero utilizábamos todo lo mismo de Guaguancó que la rumba que el del son todos los ritmos cubanos lo utilizábamos en los distintos números que interpretaba todavía el grupo está ahí lo que ya no son 54 como fue iniciarlo y ahora solo quedábamos 23 ¿cuál de sus números ha tenido más más versiones y se ha cantado más? bueno dame la mano un bolero no quiero pierre en mi camino el mismo que me digan feo perdone usted que se grabó en Santo Domingo en México en nuestro lugar un vals esos son los números que más dame la mano el bolero es de los que más y usted ha cobrado los derechos de autor de su autoría sí como no yo pertener con la sociedad de España a la IGAE y por supuesto a las sociedades de Cuba estuve en la francesa un tiempo y después pasé para la enlazación primero y después para la IGAE y de los últimos números el que le dediqué a mi esposa usted volverá a pasar que suena la campana de la iglesia si el carnaval para mí ha sido bastante importante yo estuve 29 años como miembro de la comisión del carnaval entré con Electra Fernández que era presidenta de entonces de lo que era el gobierno municipal que se llamaba Jose empecé ahí en el 62 hasta el 90 que estuve en el 90 por ahí fui miembro fue el vicepresidente que representaba el paseo y comparsa y los bailes populares hasta que en el 70 entró Bahiana a atender los bailes populares y esas cosas porque pasaba cultura cuando vino Juan Almeida eso pasó a cultura y entonces ya ahí fue bailán quien se ocupó aunque bailán estuvo conmigo compartiendo conmigo ahí era mi era se acercó mucho a mí en ese en el tiempo que yo tuve de la comisión del carnaval en la década ya la cuando se hizo más fuerte allá por el 66 por allá el carnaval al menos en todo el mundo es un momento de transgresión el pueblo sale a la calle y se permite hacer críticas y hacer las comparsas aquí también eso existió bueno hubo época en que la gente hacía canto que contra las actividades del gobierno y eso más bien en canto arrollando en la comparsa algunas pero la gente lo que mayormente sale en el carnaval de Santiago es a divertirse a gozar todo el mundo ahí se reúne todo el pueblo ahí si no hay distingo de raza ni de economía ni de nada ahí es a gozar a disfrutar del carnaval esa es la situación de Cuba en cuanto al carnaval tanto en Santiago como San Juan en Camagüey como las parrandas en Santa Clara en la provincia de las villas como el carnaval de la Habana como los otros carnavales que se hacen en oriente el de Manzanillo que se hace en Santiago en Cienfuegos también se celebra Santiago en San Joaquín en en Guantánamo para usted de todos estos carnavales que seguramente ha vivido y habrá hecho música en todos ¿cuál es el mejor? bueno si me va a decir eso le debe decir que el mejor carnaval que hay el de Santiago porque toda la vida fue un carnaval de pueblo era un carnaval donde el pueblo se vinculaba en La Habana era otro tipo de carnaval se hacía al principio antes del triunfo de la revolución la gente se reunía en máquina en camioneta y salían a recorrer y eso y no había la actividad callejera de los kioscos ni nada de eso determinado la gente no era tomadora si se veía de una comparsa iba a un bar yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un carnaval de La Habana en el año 45 salió un comparsero de la comparsa y cuando entró a un bar que había en la esquina que yo pensé que iba a pedir una cerveza un ron pidió un vaso de chocolate y ya eso me sacó de esa cosa mira es lógico que se pierdan cosas de todo porque cambian las formas de ser cambia la educación del pueblo cambia todo tipo de movimientos de realización cambian intereses cambian economías y en esos cambios interviene todo el desarrollo de un pueblo tanto cultural como social como de cualquier tipo y esos cambios van a todas las actividades del pueblo todos esos cambios dan a la actividad del pueblo y es lógico que el carnaval cambie tenga cambios la gente quisiera que fuera es un estado de ánimo de la persona quisiera que fuera como yo lo hacía como yo me divertía pero ese es el que está pensando 30 años atrás pero el que está llegando ahora no le interesa eso es decir que en cada etapa hay una transformación de la vida del pueblo y en esa transformación entran los cambios ¿a quién regalaría hoy un ramo de rosas? ¿a quién yo le regalaría un ramo de rosas a mi esposa? para usted ¿qué hay detrás de la muerte? detrás de la muerte una necesidad de dejar de vivir maestro ¿qué tal se le da la cocina? ¿eh? la cocina cocinar a mí me gusta cocinar aunque no cocino ya pero cuando puedo hago alguna cosita ¿y cuál es su plato preferido? ¡oh! el puerco asado los frijoles en potaje la friturita de malanga con con yuca las ensaladas de tomate lechuga todos para mí todos los platos son preferidos todos son muy agradables ¿ha fumado alguna vez? sí estuve fumando hasta 1963 ¿y cómo consiguió dejarlo? muy fácil cuando fui a comprar cigarro había subido de precio dije yo no pago la espuma así y ya ¿dónde le gustaría ir de vacaciones? bueno dice en Cuba o fuera de Cuba en Cuba un sitio y fuera de Cuba otro sitio bueno en Cuba hay muchos lugares pero Varadero es mi preferido ¿y fuera? fuera me gustaría ir a París ¿es devoto de algún santo de alguna virgen? ¿devoto? devoto no soy así respeto la creencia de todo el mundo y si le digo una cosa no lo cree ¿me acompaña una virgen? yo me puse muy mal en un vuelo en el avión de aquí a la Habana me subió la presión estuve muy mal en el vuelo y unas monjitas que estaban en el avión vinieron y se pusieron a orar al lado mío y mientras buscaba a la gente del avión de cómo resolver mi problema las monjitas oraron y me dieron una virgencita y me la pusieron en el bolsillo y yo la puse en mi cartera después cuando dije y ella también está como me explicó mi esposa no las monjitas y con agradecimiento a ella la voy a mantener en la pos no porque yo sea un religioso yo sencillamente respeto la creencia de todo el mundo pero creo a mi manera maestro vamos a recordar algunos de los días más felices de su vida dígame usted lo más feliz cuando nació mi primer hijo fue muy feliz y después he sido feliz con el nacimiento de todo cada vez que nace a un hijo mío me sentía feliz tiene alguna manía confesable manía no creo tener antes cuando era muchacho me mordía la lengua pero yo no no tengo ninguna manía así de hacer hay algún libro que le haya influenciado en la vida varios pero la montaña mágica fue un libro que me atrajo mucho sabe bailar creo que si hay un oriental que no baile no es oriental aunque todo el cubano es bailador pero por las características de cada población cubana el bailador cubano está en oriente en las relaciones humanas prefiere conquistar o ser conquistado prefiero conquistar maestro cree que el fin justifica los medios hasta cierto punto eso ha sido pudiéramos decir una ni sé cómo llamarlo pero no siempre el fin justifica no siempre ¿cuál es su vino preferido? si le gusta el vino ¿diga? el vino ¿le gusta el vino? así como no ¿cuál es el preferido? el del oporto ¿y su ron preferido? no soy tomador de ron pero cuando he tomado tomaba el matusalén y tomaba el añejo y su cerveza preferida en Cuba la Tuey la tropical también y de fuera me gustaba la como se llama aquella la a caramba no me acuerdo una cerveza que yo tomaba que era alemana alemana después de haber vivido tanto ¿qué le produce miedo? ¿miedo? ¿qué? si supiera que me ha puesto a pensar yo nunca he pensado en el miedo no he pensado honestamente no he pensado en el miedo me preocupa perder de hacer a mi esposa aprender a mis hijos pero no es que sea eso miedo porque esas son cosas naturales no, no, no no pudiera decir que hay una cosa así que yo tengo miedo ¿se considera una persona romántica? hasta cierto punto sí hasta cierto punto sí díganme algunas algunos personajes vivos o muertos de la historia que admire pueden ser músicos o que admire ¿de dónde? de Cuba y fuera de Cuba bueno personajes de Cuba admiro a mucha gente de fuera me llamó mucho la atención la vida de Shakespeare como escritor me llamó mucho la atención de Napoleón como combatiente me llamó bastante la atención de García Lorca como escritor de Beethoven como músico de Chopin como músico de fuera de Cuba Adolfo Guzmán Enrique González Mantich en la música popular Juan Formel Adalberto César Pedroso Félix Reina cantante como Pacho Alonso Fernando Álvarez Elena Burque compositor como César Portillo José Antonio Méndez en fin es el sentido de atracción por mucha gente de este tipo directores de televisión como Joaquín Condal Silvano Suárez Roberto Garriga muchas a ver en Santiago entre usted nació en el 23 me ha dicho ¿verdad? 26 26 bien entre el 26 y los 60 ¿qué orquestas o qué grupos musicales existieron? en bueno grupo musical en Santiago bueno recuerdo la orquesta de modelo de Chepín en la década del 30 era un grupo pequeño después fue la orquesta de Chepín Choehn pero primero la orquesta de Mariano Mercerón la orquesta típica de Carrillo varias conjuntos de Deltrán las cosas que han existido así más o menos la orquesta de Pancho Portuondo el conjunto de René del Mar el conjunto de Pacho Alonso en aquellos años no se estilaba el formato de septeto si había el septeto pero ya había el septeto de Deltrán lo mencioné había el septeto y el septeto de Matamoro el septeto Matamoro que estuvo allá en la década del 40 en fin había muchos grupos ¿cuál ha sido su programa de radio preferida preferido? de radio en radio progreso o alegría de sobremesa en Santiago había un programa de fiesta con Bacardi que después pasó para La Habana pero se inició en Santiago el maestro si pudiera cambiar una cosa en el mundo si tuviera el poder para cambiar una cosa en el mundo ¿qué es lo primero que cambiaría? el que la gente pensara en la guerra que todo el mundo pensara en la paz que todo 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 el mundo nada más pensara que había que tener paz que no había que guerrer ¿cuál es su sueño incumplido hasta hoy? mi sueño incumplido mi sueño incumplido haber hecho toda la música que tengo no le ha dado tiempo no le ha podido hacer ha habido cambios vino la 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 de los músicos y en cine su película preferida ¿cuáles? han sido varias cumbre borracosa lo que el viento se llevó por quien doblan las campanas musicales muchas películas musicales la las películas de Glenn Miller de todas esas películas musicales donde intervienen varias orquetas la Tichou de Goodman de películas americanas la francesa donde interviene Edith y Piaf ¿quién es esa actriz o ese actor de los cuales usted se enamoró o le gustó? ¿de qué? es una actriz de cine que le una actriz me gustó mucho por su carácter por su fuerza John Crawford en el musical Doris Day y aparte de su música cuál es su música preferida para escuchar me gusta la música de Juanito Márquez me gusta la música de Adolfo Guzmán esas son las que preferiría por sobre toda una serie de música que me gustan también y que me gustaría también oírla pero estas dos gentes me atrajeron mucho por su forma de hacer la música esa cosa tan distinta uno del otro y los dos de todos ¿qué opinas de las últimas tendencias musicales en el Caribe del reggaetón y el tram? bueno cada cual tiene lo que lo que lo que le pudiéramos hacer lo que necesita pero de México a Santo Domingo a Jamaica a Panamá ese envuelto que hay en la música eso y en Puerto Rico tiene una fuerza muy importante que después hay que añadirle lo que tiene Nicaragua lo que tiene Colombia lo que tiene Venezuela lo que tiene Brasil que es muy importante lo que da la Argentina pero en esta cosa céntrica de alrededor de Cuba hay una fuerza muy importante de la música ¿cuál es su color preferido? el rojo ¿y su número preferido? el 1 porque empieza bueno ¿y cuáles son sus objetivos de futuro? ¿cuál es la próxima canción que tiene ahí para componer? esa esa tarda esa está pero ahí hay una cuanta ya no puedo decir de título porque no pero mi objetivo es poder hacer algunas cosas antes de morirme de poder satisfacer los intereses de mi pueblo de mi Cuba cuando cuando compone una canción primero pone el título y sobre eso compone o compone la canción y luego saca el título compongo la canción y después le pongo el título ¿compone primero la música y luego pone la letra? depende hay veces que tengo una música y le pongo una letra hay veces que tengo una letra y le pongo una música y hay veces que las cosas me vienen juntas y hay veces que salgo a buscar una cosa por ejemplo el número perdón este el vals que subió un club aquí que se llamaba el el club ese que está en Ferreiro el lido ahí yo estaba con mi esposa comiendo y llegó un tipo de trago una persona de trago y hablaba con él con el dependiente le decía perdone usted esto perdone usted y que eso porque la mujer que lo dejó y dice y dice que le cuente como la conocí y al final ya hubo un número de un lugar donde yo no esperaba que iba a componer un número ni iba a tener una razón para hacer un número eso es así en Baracoa te quedará conmigo 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 conmigo